El proyecto surgió como un pedido de Valeria Belén, que es la coordinadora de la Copa de Leche, que estaba funcionando en la casa de Susana y que tenía muy poquito espacio para alojar a los 150 chicos que le estaban dando la Copa de Leche del barrio industrial. Y a través de un contacto con Adriana Osela, que también estaba trabajando en el barrio, me contactaron para ver si podíamos con la facultad hacer un edificio para que pueda alojar a los chicos y no solamente darle la Copa de Leche, sino también hacer talleres, darle ayuda escolar, bueno, otro tipo de actividades. El barrio industrial queda en la ciudad de Granadero, Baigorria, hacia el oeste, casi llegando a la autopista. Y bueno, es un barrio bastante carenciado, si bien no es un asentamiento irregular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para terminar de cerrar la idea, Susana, la madre de Valeria Belén, propuso construir la Copa de Leche en parte de su terreno, atrás de su casa. Que eso es algo que nosotros lo venimos viendo como una posibilidad, porque a veces cuando construimos obras en el espacio público, después son vandalizadas. En cambio, si están en un lugar protegido por una familia o que, digamos, hay alguien que se hace cargo realmente, estos edificios se preservan con el tiempo, ¿no? Y son apropiados también por la gente. A partir de la demanda que nos hicieron desde la Copa de Leche, las mismas madres y los mismos padres de los chicos del barrio empezaron a buscar financiamiento para esto. Y consiguieron que la cooperadora del Hogar Escuela Eva Perón haga un aporte, que la municipalidad donara unas maderas que tenía también para otras actividades, pero bueno, la dispusieron para esto, que son las maderas con las que hicimos las estructuras. Después hubo un aporte también del Ministerio de Transporte de la Nación. Y bueno, un poco los materiales son los que la propia comunidad pudo gestionar. Así que bueno, el trabajo que nosotros hacemos es, tenemos un barrio acá que se llama Camino Muerto. Yo tengo muchísima prioridad con Camino Muerto porque es un barrio muy, muy carenciado, más allá de industrial. Y bueno, lo que hacemos con las mamás, acá hay un grupo de mamás que colaboran. Y lo que hacemos es ir a buscarlos, le damos la merienda, le damos ropa, los calzamos, los higienizamos y después que meriendan lo mandamos a la casa.